El embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca, expone en Bogotá su último trabajo fotográfico titulado Ausencia, inspirado en las víctimas que ha dejado en los últimos 52 años el conflicto armado de Colombia. El 80% de las fotografías tienen como escenario diferentes regiones de Colombia, mientras que el otro 20% son de Estados Unidos, México y Cuba. Yo me inspiré en el tema de las víctimas del conflicto colombiano para crear esta serie. La ausencia en el caso de las familias que tienen desafortunadamente víctimas es algo permanente. Las personas que ya no están, pues curiosamente o diría yo irónicamente, son las personas que más están en la mente de quienes se quedaron. La exposición estará abierta para el público hasta el 20 de febrero en la Galería Sin Título en el norte de Bogotá, donde los asistentes podrán adquirir postales de las fotografías y por cada una que se compre, el autor donará un dólar a las víctimas del conflicto armado. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Gracias. 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 Gracias.